Y ya estamos de vuelta, perdonad que llegamos justitos, justitos, para este segundo partido del bot 3 entre Dexter y Sactually Evil contra Major Makers y empiezan ya esa fase de picks y bans, los bans del equipo de Mousy Sports que van a ser Shen, Rumble y Thresh, han cambiado esa idea de zona y de hecho antes también habían baneado, no recuerdo bien cuál era el equipo de Mousy Sports Era su último bans, pero no era tampoco ni Shen ni Rumble, así que dos bans totalmente distintos, era Twisted Fate, el bans que antes había propuesto el equipo de Mousy Sports era Twisted Fate y esta vez el moco que va de lado del equipo de Dexter y Sactually Evil, así que otro zack en la partida Efectivamente, vamos a ver un zack, me ha extrañado el ban a Rumble, porque en principio Cubone tampoco se lo hemos visto tanto y antes pues bueno, he decidido no cogerlo y vamos a ver ahora un Elise y una Zira por parte de Major Makers Por una parte quitársela también a, bueno me imagino que será un pick muy competido entre ambos, bueno, bueno, pues ahora el equipo que va a hacer el Nautilus zack es Dexter y Sactually Evil Parece ser que, no sé si quieren sacarles un poco de sus casillas o de su zona de confort, pero le van a copiar la setup por ahora dos picks Y también cogen a Varus, presencia máxima de teamfights con esos picks Bueno, y Cezaru que le copia también el estilo a Mousy Sports Que queréis ganar así, bueno, os vamos a enseñar como se gana así Como se gana con vuestra estrategia, pues ahí está Nosotros diciendo que con vuestra estrategia es muy fácil ganar, vamos a ganar así Está abierta la Miss Fortune de Makler, la querrá coger, pues no Vamos a ver quizá Caitlyn, es una buena posibilidad contra Varus, ¿no? Uno de los personajes con más rango, como AD, con más posibilidades de ganar la línea simplemente porque es Caitlyn Por cómo es en línea y que puede evitar el harass tan potente que tiene Varus De bastante, pues, con bastante fiabilidad Lo que hemos visto en los últimos partidos es que Caitlyn tiene una línea bastante, bastante potente contra Varus Pero no, a la rata quien la mata, vamos a ver a la rata De Makler Pues Twitch es el pick finalmente de Makler Esperando a los dos últimos picks por parte de Devils Actual y Evil Perdón, Dexter, sí, ya me sale Dexter, Devil y Evil, Devil y Evil Pues Devil y Evil que van a ser Lux y Zona Lux de momento no está fijado, pero Lux es un pick muy fuerte que estamos viendo últimamente Y ahí está, Lux es el pick que va a coger Moves en esta ocasión a ver si le sale mejor Porque en la anterior partida no tuvo su partida con Ari y esta vez va a necesitar pues toda la magia posible en sus dedos en los equipos del equipo de Moves y Sports porque se la juegan a una carta Y de hecho me ha extrañado que no coja a Oriana, ¿no? Pues Maokai Pues Maokai, dos junglas muy parecidos de Mokate El jungla de antes que fue Nautilus esta vez es Maokai Sí leemos el chat, por cierto Y recordad para los que acabáis de incorporar que sí que es otra partida de los dos mismos equipos porque es un bot 3 Así que la primera partida se la llevó Mim pero le queda otra para conseguir pasar a esa ronda ya que va a ser la sangría para ver quién es el que pasa a ese LCS con un bot 5 En este caso contra Dragon Bones Hoy es el día de la criba Que puede ser la vendetta de Mim contra Dragon Bones Efectivamente, hoy es el día de la criba Si gana Mid-Jurmakers esta partida se clasifica directamente a la partida de mañana que jugaría contra Dragon Bones Y si no, si gana Dexteris Actual y Evil todavía quedaría una partida más para decidir en este mejor de 3 quién queda eliminado Y no vuelve a competir en la LCS por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos hasta que termine esa temporada de verano y los mundiales Y si no, veremos quién queda y quién se va O sea, quién se queda y quién compite y se queda en la LCS Desde luego que a Mid-Jurmakers se les ve un poquito más tranquilos con ese colchón que tienen de ventaja Y bueno, la experiencia que tienen en estos torneos a Dexteris Actual y Evil pues tampoco No todos los integrantes tienen esa experiencia en LAN, sobre todo en LAN internacional Porque no es lo mismo una LAN en tu casa o en tu país donde eres el mejor que en una LAN internacional Y yo creo que también les ha pesado, ¿no? O sea, con el que hemos visto muchas veces con indecisiones de no saber qué hacer Y puede ser debido a eso, ¿no? De que llega un momento en el que te quedas en blanco por la presión que tienes encima Vemos aquí otra vez el movimiento de Dexteris Actual y Evil corriendo hacia las hierbas de Bodley Alguno colocará el Ward, me imagino, en ese Ward que pusieron antes Esperando un invade y cerrándolo por detrás Sí, esta vez, como veis, los equipos un poco cambiados los papeles Esta vez Nautilus y Zac en el equipo de Mousy Sports Y ahí vemos que va a colocar el Ward AOD Ese Ward que a puntito está porque no ha llegado antes Libik Si no lo quitaban entre Libik y Cesarus Encontraban ahí Kikis y Kubon que le ha visto colocar ese Ward en esa hierba Ahí va Dexter que se encuentra Makler, Makler que no se hace invisible Pero no llega a impactar el auto-attack, ese stun de Nautilus Sin problema se escapa Makler de esa posición que ha cogido Limpiar En esta ocasión lo mismo ha hecho Full Sharp Así que los dos con Limpiar porque con los equipos que hay, la verdad que complicado si no lo coges Una cantidad de CC, además de este CC cerrado, de que no puedes hacer absolutamente nada Bestial, aquí vemos a Kubon totalmente Tryhard que se ha venido con dos Ward Uno rosa y uno verde Y le ha quitado toda la visión aquí a nuestro amigo Kikis Kikis que tendrá que hacer un uno contra uno sin saber dónde está el jungla Por otro lado, esta vez hemos visto que Dexter ha puesto Ward como la última vez en el río Y el problema de ponerlos en el río es que no sabes dónde está el jungla O sea, no sabes ni dónde empieza ni dónde acaba, que es lo importante, ¿no? O sea, si ahora supiesen que Maokai ha empezado en azul, sabrían que Kikis estaría en peligro en el minuto 3 Pero ahora mismo Kikis no sabe si puede jugar ofensivo o defensivo Ahora mismo puede jugar muy ofensivo porque Maokai va a tener que correr hacia el azul, ¿no? Pues fíjate que igual sí que estamos en el último parche que se metió ¿Por qué? Porque Elise tiene ahora mismo 3 pociones y no tiene objetos No, pero tenía 6 potis ¿Tenía 6 potis? Pues se ha gastado ya 3 potis o 700 en esos golems que se ha hecho solos Y de momento ya vemos a Maokai llegando a esa zona Que no está guardeada porque tiene el pink puesto en el río para evitarlo Y ahí se van a por Kikis que flashea directamente sin especular Dice yo, me piro de aquí Y se va sin ningún problema a Maokai que sigue esperando Y espera a que se ponga un poco agresivo de nuevo Kikis pero no lo hace Maokai que se va porque puede perder mucho pero que mucho tiempo Además tiene el azul listo para hacerse y puede ser un regalito para Nautilus Sí, ha cambiado yo creo que todo el plan que tenía en los primeros niveles Por ese pink guard que ha quitado el guard de Kikis Y se ha quedado un poco por detrás, ¿no? Pero bueno, Nautilus ha venido a top porque piensan que sigue ahí Maokai Maokai ya está haciéndose el azul Y ten cuidado Cubone, ten cuidado Que en el momento en el que llegue Kikis a nivel 3 Pues no sé por qué no le salta Kikis Bueno, pues Kikis no le salta y ahí ya está Dexter plantado en esa hierba de top Pero se va a hacer el back parece ser La línea además que se está puseando se pone agresivo Cubone Igual te sale mal la jugada Ahí vemos como Cubone pasa por encima de los mocos que tira Kikis Para evitar que los vuelva a coger Recordad que si pasáis por encima de esos mocos antes de que pase el propio Zac Se los destruís y ya no puede cogerlos Es una buena, es una buena táctica para evitar que sigas recuperando esa vida Es Daru que además empieza con ese liste de fortaleza Una vez más, ganando en minions a nuestro amigo Muv Aunque Muv esta vez se mantiene cerca, muy cerca Vamos a ver cuando se hagan esos primeros backs ambos jugadores de medio ¿Cómo responden a eso? Veamos sobre todo cuando Ari suba a nivel 6 Podemos ver si Cesaru se pone agresivo Bueno, aquí Libby que falla el Esnare Pero Goldein, madre mía Pues recibiendo mucho daño Macler Lo mismo también Fulsarpa al final con esa activa del veneno Pero arriesgando, arriesgando Y de qué manera Macler Y mucho intercambio El Esnare que llega también, pero no tenía en town Hay un 2 contra 2 Dexter que están saliendo ganando Dexter y Muv Contra Mokate que tiene que flashear Para no dar ese doble buffo y la primera sangre Le sale mal ese 2 contra 2 a Mim Que está a punto de pagarlo caro Y en bot más de lo mismo Le está saliendo mal la jugada de meter presión Por lo menos de momento a Libby y a Macler Ahora mismo ha recuperado algo Libby Pero no tenía mucho maná Y ahora algo más toneados Sí, ahora mismo pueden jugar muy agresivos Fulsarpa, principalmente porque aunque venga Maokai No hay suficiente daño para matarles O sea, en el momento en el que Twitch se echa un poquito hacia adelante Está muerta Y Libby ni siquiera tiene maná Así que es el momento de este exacto a Libby De mantener la línea pusheada Obligar a Meteor Mekis a tomar una decisión Nos quedamos aquí o nos hacemos un back y perdemos muchísimo Cesaru que se hace un back por primera vez ahora Luz que ya se lo había hecho y ahí vemos la diferencia de Minions Sí, esta vez sí Esta vez sí tiene una diferencia más o menos Por lo menos no está perdiendo en Minions Después de que se haya hecho el back antes Bueno, se van a divear Dexter que se mete dentro de Torre No las ve todas consigo No las tiene clara la idea Y decide marcharse simplemente a sustar Tampoco sabía dónde estaba Jarvan con exactitud Y era arriesgado Nada, yo creo que sobre todo Sobre todo, sobre todo El teleport de Cesaru Han dicho Han dicho Fusar Vía Oede Han dicho Olvídate que como aparezca por aquí Ari Se lleva un doble kill O un triple kill Bastante, bastante fácil Sobre todo teniendo todos los hechizos Mackler y Libby Pero sí es verdad que bueno No tienen hechizos Defensivos Aparte de los flashes Y el limpiar Pero olvídate Porque a quien no podemos fedear Es a Cesaru A Cesaru no le podemos dar kills Tienen la estrategia que ellos tenían antes Ir a pillar Tener un buen leg game Y por ahora Están aguantándoles bastante bien en el RB game A Meteor Makers Meteor Makers que yo espero Que se pongan agresivos en cierto momento Porque por líneas y tal El otro equipo tiene una capacidad De hacer teamfights bestial Pues así es Ahora Cesaru Metiendo mucha presión Me imagino que se habrá Efectivamente se está topeando Esa Q Para tener Algo más de De push en esa línea No tiene tanta Tanta opción de hacer uno contra uno Y esta le pilla Moves muy bien con el town El daño de la Q de ida y vuelta De las dos Y recibe bastante Bastante daño La verdad No tiene esa posibilidad De uno contra uno Tan fuerte Como le gusta por ejemplo A Kispeke con Ari Con esa doble topeada Pero si puse a la línea rápido Y mete bajo torre A Moves Que esta vez no tiene teleport Hay que recordarlo Perdón no Era Cesaru Que tenía teleport antes Perdón Cesaru sigue teniendo teleport Pero Realmente Lo que él busca es farmear ¿No? O sea ahora Cesaru es que no No busca romear Él busca meterle presión Bueno se pone agresivo Ahora Q1 Le tiraba el prender también Se tira ese rappel Q1 Y Q1 Que ahora con el prender encima Tiene que retrasar posición Pero Madre mía Se ponían agresivos Los dos Top laners Y a puntito De llevársela aquí De momento Knife First Blood Pero los dos muy bajos Kikis que tiene ganas De saltarle Pero Pero no se ponen Todavía no No se viene arriba Va Q1 Para farmear esa línea De hecho Se va a hacer el bug Y Q1 Va a aprovechar Esa situación Para pusear Y que pierda Bastante Bastante Perdón Kikis va a aprovechar Para que Q1 Pierda bastante Y va a perder Por lo menos 7 minions Si La cosa es que no Está por detrás Tiene 48 minions Frente a los 45 De nuestro amigo Kikis Y se está aguantando Bastante bien La línea Kikis por un lado Porque yo pienso que En un principio Debería ganarla Desde el primer momento Pero bueno Enlice ha empezado De una manera Más disruptiva Por ese Rosa Pero que le quita Presencia en línea Mientras que Kikis ha ido a aguantar Ha ido con ese Colgante de renovación 46 potis Y regeneración de vida Por un tubo Bueno Los dos midlaners Que reciben el azul Y ahí vemos a Moose Un poquito por detrás En esta partida También Recordad que Este parche Recordad que Este parche Es el parche Antes del actual El parche de Stark Principalmente Por los elixires Por las potis Y porque no Vemos a Sejuani En todas las partidas También También Bueno Veremos a ver Cómo está Sejuani Después de ese Buff Que le han metido De ese reward Que ha sido un buff Porque si llegas En un nerfeo Ya no la vemos Ni en pintura El Ivic plantado Ahí en ese Final de hierba Esperando a que Venga Un poquito arriba Fusharp Pero Están ahora mismo Con miedo Están con miedo El equipo Esa botlane De De Mousy Sports También porque no tienen Guardadas a hierba Y podría ser que estuviera Por ahí Y tira el ulti Se pone muy agresivo El Ivic Tiene que flashear El AOD Además Velte le pone En una de las plantas Buen combo En este caso Con 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 las plantas De Zira Pero se nos para Justo esto De hecho Yo creo que No iba a llevar A nada Bueno Cezaru Que viene con El ulti Podría haber Llevado la kill Sobre Zona Pero no lo vamos a ver Madre mía Nos falla Youtube Justo en el momento Clave De esta First Blood Que podría haber sido Para Cezaru Lo veremos ahora En cuanto En cuanto Se recupere Esto Que no parece Que esté por la labor Pero Bueno Nosotros nos vamos Si no a otro Stream El caso es que Había tirado El Flash Zona El teleport Sobre la planta Que llegaba Y de hecho Nos van a dar la oportunidad Nos van a dar la oportunidad De verlo otra vez Pues no Lo que si que vemos Es que se han llevado La First Blood Se la ha llevado En este caso Twitch Y después Del teleport Gastaba El Flash También Gastaba El ulti Cezaru Y conseguía llegar Hasta la posición De Zona Llevaban Se llevaban Esa First Blood Sobre El support De Mousie Sports Pues First Blood Para Mim First Blood Para Mackler Que bien Le viene a la rata Ese dinero extra De la First Blood Si Y han estado jugando Muy inteligentes El equipo De Dexter Y es actual Y a Bill Porque lo que acostumbra A hacer Mid-Jure Makers Es a poner un War Al final De la segunda hierba Para que el teleport De Cezaru Sea Sea expeditivo Sea un teleport Muy fácil Por detrás de ellos Y que sea un kill De que no se pueden escapar Ellos tenían un ping Para contrarrestar Eso Y no les ha servido De nada Porque ha sido La interacción Entre las plantas De Libby Con el teleport Pues le ha permitido A Cezaru llegar Y hacer un kill fácil Y esto es a lo que Venía a jugar Mid-Jure Makers Esta vez Y va a estar buscando Todo el rato Fedear a Ari En el caso De que Twitch consiga Aquí Pues tampoco pasa nada Porque la rata En Legend Está entre los dos Mejores A de Carris Al nivel de Tristana Y ya está Yo creo Sí Poco más Se puede comparar Y mientras se pede En uno de los dos Empieza bien la partida Para Mid-Jure Makers Eso sí La diferencia de oro Es bajita Sí Y Cezaru Que sigue por delante Aunque menos Que en la partida anterior Bueno Q-Bone y Kikis Que siguen a lo suyo Dándose amor Y cariño Pues a por doquier Ahí está Salta El rappel de Q-Bone A los minions Se lleva un torretazo Extra a Kikis Que puede Pues ponerle en peligro Ahí está Q-Bone Que se pone en forma de araña No tiene el salto todavía Así que Va a ser complicado que llegue Tiene el flash Y el prender Ahí está Se tira para adentro Flash y prender Puede ser suficiente Intenta el back Pero no te va a salvar Kikis Sí El último tick Que no llega Y se queda Pues a menos de 50 De vida para morir A puntito De conseguir Q-Bone Q-Bone Y se va a ponerle esa pasiva Efectivamente a Kikis Pero muy agresivo Q-Bone Y no sé Hasta qué punto Le sale rentable Gastar ese flash prender Sabiendo que tiene pasiva Y no vas a poder matarle Y que luego Se va a poner A poder agresivo Kikis Contra él La cosa es que Si no se gastaba Flash Kikis Los pegotes Se quedaban lejos De la torre Y la habría podido matar Antes de Que se regenerase Así que En ese sentido Ambos se han gastado Flash Y si no se le llega a gastar Kikis Muere Eso sí Eso sí Kikis ahora tiene la ventaja Porque él tiene el prender Le saca minions Y la verdad que lo está haciendo Bastante bien Contra un Madre mía Pedazo de ultimate El ulti de Aodei Y el ulti También de Lux Que a punto ha estado De impactar sobre Zira Ahora se van a por Mokate Mokate que ha conseguido Llevarse el dragón Pero va a morir Se lleva la kill Varus Se van a procesar Buenísimo el ulti De Zira Ahora para intentar Salvar a su compañero Lo consigue Lidic Que no va a salvarse Se lleva la kill Venía también Por el río Kikis Ahí está en el medio Se lleva la triple kill Varus Ese Varus Que es una bestia Llegaba también Q-1 Pero no consigue El stun Sobre zona Y se llevan Ese 3 por 0 El equipo de Dexter Isactual y Evil Que consigue Ese 3 por 0 Y también la torre de medio Perdía el dragón Pero Madre mía Se pone por delante Se pone por delante Y de qué manera La jugada Que no le ha salido nada Pero nada bien a Mim Y la cosa es Que Triple kill Además para Varus Lidic Lo ha hecho A pesar de que Lidic Lo haya hecho Perfecto Se ha flasheado El ultimate de zona Para que solo le diese a Mokate Luego Ha tirado un muy buen ultimate Justo antes de morir Para intentar salvar a su equipo Pero es que Fushab Luego ha estado Sniper total Ha estado Eh Ha tirado un flash Y una E Para matarlas A Lluvia Y luego una Q Para conseguir ese triple kill Y Y por parte De Del equipo De Dexter Isactual y Evil Tampoco hay un personaje Mejor para que se lo lleve ¿No? Luego en teamfights Dexter Quizá no es el personaje Que tenga más daño Pero Si que es uno de los más difíciles De matar Si además Bueno Ahora se viene a por Mockler Mockler se va a tener que hacer invisible Pero ya El ping Buenísimo de Dexter Pero no No es tan bueno Ese ancla Después de dar el ping Reaccionó muy rápido Mockler Con ese flash Y Lidic Ahora que no sé yo Que vas a hacer Esquivando De lado a lado Zigzagueando Consigue esquivarlo Lo que no lo esquiva Muvz Es el beso de Aria A través de la pared Pero si consigue esquivar Ahí Lidic Ese Ese Snare De Lux Le veíamos zigzagueando Diciendo Por favor Que no me dé Y ahí Mockate Que se viene Y van a Van a ir a por ellos Bien invisible Mockler Ahí está todo el daño de Mockler Que no sé si ha tenido mana Para el ulti Si lo ha tenido Madre mía Que daño Ahí está Se van a por ellos Tiraba el ulti Cesaru Tiene todavía alguna carga La planta Que no consigue acabar con Fussark Pero si lo hace Cesaru Ahí estaba el Snare Que intentaba Muvz Puede acabar con él No Se tira barrera Además para intentar prevenir El daño De esa posible Q De Cesaru Que no llegaba Y consigue darle la vuelta De momento a esto En oro también Pero no en kills Que está en empates 3-3 Para Mim Que se ponía agresivo Y de qué manera Y consigue llevarse Esas dos kills Para igualar la partida A Ode Que no sé Si es que no tenía ultimate O le han matado tan rápido Que no Que no ha conseguido tirarlo Yo creo que lo tenía en CD Yo creo que todavía No lo tenía Efectivamente Pero Mockarte O sea el equipo de Mid-Jour Makers Esto desde luego Que lo sabía Y han aprovechado Que no tenían todos sus ultimates Que no estaba Kikis Que es una de las bazas Más importantes En los teamfights Y eso que Mockarte no ha tirado ulti Pues no ha tenido mana O sea que Si lo hubiese tirado El destrozo Podría haber sido mayor Bueno Kikis y Kibon Que siguen a lo suyo Están en una isla Los dos solos Y dándose Constantemente Cariño y amor De hecho Bastante igualados Bastante igualados Efectivamente En oro De hecho Están prácticamente iguales Y lo único que les diferencia Bueno ese dragón Que se ha llevado Mid-Jour Makers Pero por el resto La asistencia que lleva Zack Que me extraña Que solo se haya llevado Una asistencia En el fight anterior Pero La verdad que Una línea Bastante interesante Está siendo Y Zack Que se está Ahí está Para el rey arruinado Que se ponía Arxivo Makler Pero llegaban también A Ode Y Nautilus Y podría Y se ha asustado Más él Que Moos Si yo no sé Si iba con suficiente convicción Porque tampoco Se ha gastado ultimate No sé si ha ido Solo a hacer daño Desde luego Que tampoco ha sido Un daño Abismal Ahí vemos a Kikis Puseando Todo el rato Esa 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 habilidad Bueno Esa cualidad De no tener Costes de maná Está yo creo que Siendo lo determinante En esta línea De top Elis está Yéndose mucho Y es posible Que Kikis Le saque Bueno pues Esa ventaja De nivel Que vemos ahí Nivel 12 Frente al nivel 11 De Q1 Y Y que va a seguir aumentando Porque Elis Se va a quedar sin maná Eso Eso es algo Que va a estar Ocurriendo todo el rato Y es el momento En el que En el que Kikis Va Va A presionarle Va a obligar A Mokate A venir O a perder la torre Un ward muy agresivo Por parte de Menter Makers Que saben perfectamente Que está ahí Dexter Un ward muy inteligente Del Ivic Y el ward Que tú hablabas Más característico En esa fase de líneas En ese En ese extremo Final de la línea De esa hierba Llega a Mokate Para el posible teleport De Cezaru Pero Ahora mismo Bueno No estando en la fase de líneas Tampoco es tan Tan Importante Pero bueno Está bien Tienen todo bastante dominado Ahora mismo Mim Que sigue por delante Después de esas Dos kills Que se llevaban bot Y como dicen por el chat De esta partida Que se Convertía en un corre calles Por un momento Teamfight por aquí Teamfight por allá Los que están en un corre calles Son esta Esta línea de top Kikis y Kibon Que están dándose Constantemente amor Y ahora Kibon Que se va a lanzar Ahí está Para pusear la línea Como bien decías Sin coste de maná Y puseando constantemente Le tira el prender Y Kibon Que va a intentar el taunt Ahí está A ver si lo va a dar El stun Perdón Ahí está El stun Sobre Kikis Lo consigue Kikis que se enplacea bien Otra vez para meterse bajo torre Además gana vida Ese moco Que gana vida ya Con el rostro espiritual No consigue la kill Kibon Lo intentaba con el prender Muy tempranero El stun Que lo conseguía dar Pero Pero no conseguía la kill Lejos de la torre Para después matar a los mocos Así que Bueno bueno Pues ahora está Hiteando Kikis Estaba hiteando Kikis El El salto de araña De fuchar Y Vamos a ver si consiguen Si no la kill Podrían ponerse a presionar La torreta sin problemas Pues así es También llegaba Dexter Y se van a por dragón Y aprovechan eso Para Saben que Estaban presionándoles por ahí Para irse a dragón Kikis que baja Directamente Sin hacerse un back Y Major Maker Que sale Sí porque Está ganando vida A base de saltos Madre mía Flaseado Y se mete Dentro del dragón Se va todo el equipo De Min Podrían haber matado De en un momento Pero bueno Se van Dejan a Mokate solo El dragón que se lo lleva Finalmente se lo llevaba A Mokate Si no me equivoco Y Cezaru Que intentaba llegar por detrás Para un posible Counter engage Kikis que como vemos Ha recuperado bastante vida A base de saltos Llegando Pero le sale mal la jugada Porque además Kibon Tiene para pusear En el top Ahora se vienen A por esta segunda torre de medio Puede ser bueno el movimiento De momento lo es Y me parece a mí Que se la van a llevar De gratis Que buena jugada Que buen movimiento Del equipo De Mousy Sports El snare ahora A Fusar Pero No hay continuación De momento Tienen ganas de entrar Tienen ganas de entrar Mim Ahí está Que buen flash de Cezaru Para esquivar ese ancla De Dexter El engage Sobre Cezaru Con el ulti Mokate recibiendo mucho daño Ahí están Le hacen el snare A Kikis Para intentar evitar Todo el daño del ulti Sobre Mackler Y al final No pasa nada 0 por 0 Ese 4 contra 5 Porque no estaba todavía Kibon Que le sale bien a Mim El esquive Buenísimo De ese ancla Que hacía Cezaru Ahora se van a por Mous El stun Que llega El beso también Madre mía Mous Que lleva 3 años Stuneado El rappel Que no va a meterse Para adentro Kibon Porque era suicidio seguro Y el stun El stun Entre El snare De Perdón El stun De Kibon Y el beso de Cezaru Madre mía Se mete Kikis Pero se mete demasiado Y puede morir Ahí están pegando A los mocos de la pasiva Le protegen Entre AOD Y Fusarp Y va a salvarse Kikis Que se metía Como decía 8 ¿A dónde vas? Kikis Pues se metía para adentro Intentaba un engage Con su pasiva Aprovechando su pasiva Para que llegara El resto del equipo Pero no la ha conseguido De momento No ha pasado nada Pero vaya pelea Que se han marcado aquí Los dos equipos E4 para 5 Que le ha salido muy bien A Mim Sí Y vemos aquí Que están discutiendo Por qué hacer Estaban pingando unos rojos Unos la torre de top Yo creo que podrían haberse Hecho ambos Pero bueno Van a por lo seguro A por la torreta de top Cierran La ventaja Que les tenía El equipo de Midian Madre mía Se lanza sobre Kibon Kibon que salta a los golems Y se salva Sin más historias Pero Diferencia de oro 500 Dexter Es actual Y que se lo está jugando Todo Con una Teamcom Igualita Que la que tenía Midian Makers En la anterior partida Está luchando por un rojo Y yo no sé Si es la mejor idea Tienen que salir de ahí Tienen que salir de ahí Ya llega Mokate Con sus botas Nivel 5 Que son las que le gustan Parece ser que estamos Volviendo a la temporada 2 Donde veíamos a Mokate Con Maokai Ahora con Nautilus Efectivamente Uy Uy a puntito De impactar Ese angla sobre el Mokate Que le hubiese metido Pues en un lío Porque Porque se metía bajo torre Y llegaba el stun También el Snare Tiene muchísimo CC De equipo de Mim El que pille con el Snare Libic Le llega después Todo el combo Y recibe Y si no es Libic Es nuestro amigo Kibon Con su stun Así es Y luego llegará Cezaru Con su encanto Así que esto va a ser Una pelea de Hillshots Vamos a ver Como los esquiva Muv Como los esquiva Fushar Que son los personajes Importantes Que realmente son los que Tienen que esquivarlos Y Y la tenacidad Vamos a ver Que Que Oh que Ancla Buenísimo El ulti También el combo De Muv Que consigue la kill Sobre Libic Se van a por ellos Ahí está Se tiran sobre Mokate Mokate Que tira el ulti No es suficiente El daño que recibe Es brutal No es suficiente El ulti de Mokai Para salvarle Se flaseaba Ahí está Dexter Pero se flasea También Muckler Para esquivar el ancla Y conseguir evitar Engage Y esa posible Esa posible Muerte Extra Ese 3x0 Que al final No llega Y es un 2x0 Muckler y Libic A Libic que le han pillado Pues con el carrito Del helado A puntito De cazar ahí Haciéndose el bug Dexter a Muckler Creo que era Efectivamente Y le pillaban Como decía Con el carrito Del helado Libic bajo torre Y madre mía Deleteado en un momento Si no le ha hecho falta Bueno Ahora mismo Cezaro que se ha teleportado Y se va a por Dexter Y Kikis Él solo Pues está Totalmente solo Tiene que irse Además sin ulti Y aborta misión No tenía ultimate Tampoco tenía El de Fireglass Le acaba de llegar Y la verdad Que lo que me extraña De Cezaro Es que siga Con esas botas De Hongward Que fueron la moda En ese principio De temporada De cogerte teleport Y ir con Hongward A tanquear a todos lados Cierto Y luego lo que se puso De moda Fueron las botas De distorsión Madre mía Bueno Muckate Que estaba tanqueando La torre Para llevarse Esa primera de medio Tiene que flashear Fuera Kikis Para no recibir el knockout Que buen es Nare Se tira a limpiar Pero no es que De daño de Muff También sobre Muckate Muckate Que está muy low Se van a por él Ahí que no llega Ahí se van a por Lidic Mientras puseando En top Como vemos en esa pantallita Está puseando Cezaro Se tira ese salto Buenísimo Rappel Sobre la arpía La única arpía Que quedaba Mala decisión De dejar una arpía Ahí por parte de Es actual y Evil Ahí está Se van a por Kugon Que no tiene salto De momento No tiene tampoco el flash Ahí Consigue De momento Escaparse con la velocidad De movimiento De momento Por la pantalla de abajo Vemos como Cezaro Sigue a lo suyo Se lleva la kill Sobre Kugon Y Cezaro Metiendo presión En esa segunda torre de top Ha sido un 3 por 0 Muy mala la idea De tanquear Esa torre de medio Y ahora se vienen A por Cezaro A ver si llega ese Ese Nautilus Que no es un molinillo No tiene esa velocidad De movimiento Pues sí que llega El ancla que impacta Pero está muy solo Pero que muy solo Llega por ahí a Ode Pero Ese uno contra uno Le va a salir mal A Dexter Ahí está Se va a por el Cezaro Llega también Move para ayudar Cezaro que va a morir Pues no No va a morir Porque esquiva también eso Pero no esquiva la Q Ese headshot De Fusarp El flash Después la Q Consigue la kill Fusarp Esquivaba demasiado Cezaro ya Después de ese ulti Para flashear la pared Y después Y después esquivar El ulti de Move Muy bien Porque la ha esquivado No es que le haya fallado Lux Sino que la ha esquivado Cezaro Pero Fusarp Que está a un nivel Muy, muy, muy alto En esta partida 6-1 para él 6-1 para Varus Flaseaba y le daba ese headshot A Cezaro Que está Que están haciendo El throw Se pone agresivo otra vez Dexter Falla todo Y ahí se metían Hacia adentro Se metía Kikis Pero fallaban todo Hacen el counter Engage Ahí está Se van a por Kikis Kikis recibiendo mucho daño Se tira el ulti Esos knockups Buenísimos del Moco Se van a por Mackler Mackler que Consigue quitarle la pasiva Me imagino que lo matará el solo Ahí se tiraba Kibon También a por él Y consiguen Matar esta versía Kikis Se lleva en la muerte Kill para Mim Que está por detrás Pero por poquito Muy poquito La verdad que Son 5 kills Que le saca Dexter y es actual Yevil Pero La diferencia de oro Es de 600 Yo eso que Hasta Hasta el dragón Estaban totalmente igualados En eso es el dragón Le han sacado Esa ventaja Eso sí En lo que es niveles Y cantidad De alimento Que lleva ese 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 Varus Cuidado Uy Ahí llegaba el slow Llega también el snare De Maokai Se tiene que tirar el cleanse Madre mía el ulti Que pilla a todos Del equipo De 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 Mim Y Dexter que quiere seguir Ahí está Se va Mouth para adelante Bueno el snare Delibic defensivo Para evitar el engage Además lleva también Cezaru Que se mete para adentro Y va a conseguir la kill Madre mía Que delete de Cezaru Sobre Mouth Que ya se va Con ese último Con esa última carga Del ulti A través del dragón Y se escapa Sin problemas De esa En un 2x1 Al final Finalmente ha sido Un 2x1 Se llevaba la kill Sobre Mackler Con ese combo De Mouth Que empieza a hacer Pupita con el gorro Empieza a hacer pupitas A Lux Con el combo Lo mismo que Cezaru Que vaya delete Le acaba de hacer Si no tiene gorro No tiene gorro Tiene ese Esa tenaza Pero El daño que hace A Llega ahora mismo Es importante Eso sí Me parece que Lux está teniendo Más importancia O sea Hemos visto que le ha hecho Un delete Bestial A Mackler Y además Como bonus Le ha quitado La mitad de la vida Al jungla Y al support Así que ahora mismo Esta partida La upper hand Como la llaman en inglés La tiene Mouth La verdad que Esta Lux Está siendo muy 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 fuerte Y Fush up Con ese Varus Madre mía Que daño Y luego Que ejecutor O sea Vemos como Tira Qs A diestro y sinestro Para llevarse las kills Y se ha dado cuenta Del CC Tan tremendo Que tiene el equipo De Mim Y no solo Tiene el limpiar Sino que se ha hecho También ese Ese fajín Para Para escapar De un posible De otro posible Snares Toon Y demás cosas Que tiene el equipo De Mim Ese flash En tu ancla Que no llega De Dexter Y consigue Escapar Libic Que me imagino Estaría guardeando Ahí está Con el oráculo Y flash Que ya gasta Dexter Algo que saca Positivo Mim Después de esa jugada De Libic Buen esquive Y Y eso que se lleva Ha gastado también El flash Libic Así que Lo ha esquivado Con el flash Finalmente Pero bueno Buena reacción Cezaru Que sigue a lo suyo Con ese split push Ya se llevaba Esa torre de top Metía presión En la segunda Y ahora lo mismo Con esta torre de bot Viene a pusear Aode Y cuidadito Porque si va solo A pusear Igual Cezaru Se pone agresivo Y se lleva la kill Si realmente Aode ahora mismo No es fuerte Para nada Y tiene que Sobrevivir Para el equipo Porque De hecho Se está haciendo También una protección De la legión Cuando ya tienen Una en el equipo Eso no sé Si es fallo De comunicación O una Elección Por parte de ellos Desde luego Que ahora mismo Necesitan El bulbar único Y lo necesitan Para antes de ayer Para contrarrestar Un poco A Kyubon Y a Cezaru Que tienen ese doble AP Luego Maokai Es daño Que no es tan alto Pero tiene un buen Daño base Y es todo daño mágico Así que les vendría Muy 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 bien Aparte de que Cira es lo mismo O sea realmente Daño físico Solo tienen a Twitch Y necesitan el bulbar único Y lo necesitan ya Me extraña que Nuestro amigo Nautilus Haya optado por esas botas De Ninja Tabi Sobre todo por eso Porque solo está Twitch Y a Twitch es la que va a estar Ceceando todo el rato Le va a tirar a Twitch Le va a meter la Q Y va a ser la que menos Autoataque de todos Así que me extraña Esa elección de botas Tampoco Tampoco hay mucha elección Realmente Esos botas 5 O esas botas Porque la tenacidad Ya la tiene Con ese nuevo Objeto de jungla El objeto de jungla De la piedra espiritual Del golden antiguo Y anciano Que le da tenacidad Le da CDR Le da todo Ahí tiene el bulbar único Así que ahora sí que han dado Un salto de calidad Dexter Así que el próximo fight Muy importante Próximo fight Lo veo muy de cara De Dexter Y lo que va a jugar Meteor Makers Es a Fanatic Style Split push Cezaru en una línea Nosotros 3-4 en otra Aguantando como podamos Y Y si se fuerza En algún fight Que sea debajo De nuestra torreta Mientras Cezaru pusea Y que se pueda teleportar Así es Y de momento Llevándolo Al extremo Ahí le vemos a Cezaru En la línea de top Sigue metiendo presión Y de hecho Nadie del equipo De Mousy Sports A Ode Que sí Que se metía En la tribus A guardear Y intentar limpiar ese guard Pero se llevaba el stun De De Cubone Y ahora como decía No había nadie En esa línea de top Pero ahora sí que Reacciona Flavre Reacciona Zack Kikis Pero tarde Porque se lleva Esa segunda torre De top Cezaru Con esa buena acción Y Y me sale Nos sale en esa pantallita Abajo como Cezaru Se mueve con las home war No sé si es un bug Que me imagino Que es un bug Ahí está Y ahora Dexter que se metía Pues dentro de todo El equipo de Mim Que no quiere engagear No quiere hacer un full engage Porque sabe que Está yendo Kikis Que puede ser un 5 contra 4 Y salirle muy mal La jugada Está algo low Cubone Está buscando la posición También Moves Moves que le han visto Por el warp Esquivan bien el snare Lo esquiva bien Cubone Que podría haber sido Pues Deleteado Pero bueno Tiene el wrapper Para saltar Para esquivar Ese posible ulti Ese combo De De Lux Y aquí sí que podemos ver Un 5 para 5 Si es que ese teleport No tiene Pues sí Se ha teleportado Ya tiene el teleport Y ya está con el equipo Cezaru Pues es el momento Dexter Si quiere forzar un fight Tiene que forzarlo ahora Y ya le ha gastado El teleport A Cezaru Así que Durante unos cuantos minutos No van a poder Se van a medio Se pueden ir a pusear medio Efectivamente Se pueden ir a pusear medio Es lo que van a hacer Mientras aprovechan bien Para ir a hacerse ese dragón Pues se paran aquí Pusar Sigue en medio Sí Pero no No tienen claro que hacer No tienen claro Si buscar la pelea Si ir a por la Por la torre Inhibidor de medio Pues les han regalado El dragón Si pusean medio Y consiguen llevarse Por lo menos La mitad de la torreta Porque debería ser Prácticamente gratis Le va a entrar por detrás Mim Pues muy confiados Están en esa teamfight Si es que Si es que van a entrar ¿A dónde vas? Y Libic Que está totalmente separado Del equipo Ahí está Pilla a Libic El ulti Que solo le pilla a él El ulti también de Muz Que solo pilla a Libic Cezaru Que está muy metido Se tiene que salir con el ulti Kikis Que se lleva la kill Sobre Makler Esto es importante en la teamfight Ahí se van a por Kibon Kibon que intentaba defender A Makler Pero no lo conseguía Porque simplemente Le quitaba la pasiva Kibon que se lleva la kill Sobre Muz Ahí está Zira también ha muerto Kibon que es el siguiente Se lleva la kill Fusarp Ahí se van a por Mokate Mokate que va a tener que Que flashear Ahí está el flash de Mokate Pero va a saltar Kikis Que no lo da por perdido Se tira El ancla No consigue Impactar ese ancla Nautilus Dexter que flasheaba Pero se salva Mokate Se salvaba también Cezaru Y esto Finalmente ha sido Un 3x2 Y la torre de inhibidor Que no va a caer Mala teamfight de Mim Mala colocación Libic totalmente descolocado No ha tenido opción Ni de tirar el ulti Creo Pues no sé si lo ha tirado Pero no No me ha parecido Porque tiraba ese ulti Pues lo ha tirado Pero vamos Solo ha hecho eso Y muy lejos de su AD Carry Que lo ha notado Lo ha notado muchísimo Porque se ha muerto Sin apenas hacer nada En la teamfight De todas maneras AOD Todavía No ha dado un ultimate A más de una persona Y 3 de las 4 veces Que recuerdo Que haya tirado su ultimate Ha sido a Mokate Sí Así que Y están ganando los fights O sea en el momento En el que AOD De alguien más Exacto De un buen ultimate realmente Porque hasta ahora Han sido malos ultimates También tiene mucho que ver Con que Meet Your Maker Que se está jugando Una gran partida En lo que a eso se refiere Sabe perfectamente Que AOD Quiere dar ese ultimate Y se están separando muchísimo Para que la AOD Se reduzca al mínimo Pero de todas maneras Si en algún momento AOD Se flasea Y mete un ultimate A 2 o 3 Olvídate La partida se ha acabado Sí Porque a estos fights Los que están ganando así Y 13-8 Mucha diferencia en kills Pero no así En oro Que sigue Por delante Mim Gracias a ese dragón Básicamente Y al farm también Pero Cezaru Que le vemos Que ya tiene ese Zonia Va a ser importante Para Para su sustain Y su aguante En las teamfights Limpiándose Esa zona de varón El equipo de De Mousy Spons Pillan a Libic Pillan también con el ancla Libic Que va a morir Ha fallado Me imagino Creo que ha fallado El ulti El ulti Mous Creo que lo ha fallado Yo creo que no Pues le ha hecho poquísimo daño Es que esa Zira Solo tiene ese poquito De resistencia mágica No sé si estaría por ahí cerca A Maokai Para darle también El bulwark runic Pero Pues que poquito Que poquito daño Porque Me ha sorprendido el daño Tan reducido Que le ha hecho ese ulti El ulti A Zira Siendo el soporte además Pero Bueno Libic Conseguía salvarse De esa situación Y Está siendo El El focus Del equipo De Dexter Y actualmente Bueno También tiene un equipo Que está hecho para eso Para enviar a alguien Mala posición De hecho juega a eso Única y exclusivamente Porque en teamfights No creo que gane Y creo que debería dejar De intentar ganar un teamfight Así Pero Por otro lado Bueno Cezaru Que se venía para adelante Madre mía Esquiva todo lo que le tienen Han gastado todo en él Esquiva también El ulti de Fusharp Esquivaba el escenario de Muf Esquivaba también El ancla de Dexter Madre mía Cezaru Que se ha bailado Con los 5 del equipo Dexter y Sacto Liébil Pero ha bailado además Y de qué manera Se van a por el varón Intentan Pues una Un varón desesperado No sé qué Qué hacía el equipo Dexter y Sacto Liébil Que yo creo que Que se ha quedado hasta mareado Después de la acción de Cezaru Y no sabía dónde ir Muy bien Ahí se metía Dexter No sé si están En la disposición De pelear ahora mismo Después de haber gastado El ulti Fusharp Pero bueno Tiene ganas Tiene ganas El equipo El equipo de Mousy Sports Que se ve por delante Se ve muy fuerte Habría que ver también Aunque se vean por delante En teamfights Es que no No están tan fuertes O sea De todo ahora Cezaru no tiene ultimate Que le llega ya Pero Pero mientras Kikis Tenga esa pasiva Kikis puede Lanzarse sobre Mackler Matarlo Porque Mackler No puede escapar de él Y no tiene suficiente Como se dice en inglés Pill, ¿no? Nadie puede Ayudarle Nadie puede Soportearle En ese En ese Uno contra uno Contra Kikis Porque Kikis Lo único que puede hacer Es tirar un ultimate Al resto del equipo Para que le dejen en paz Sí, encima La La sensación Que está dando El equipo de Mousy Sports Es que A pesar de De verse superior No sabe muy bien Cómo aprovechar esa ventaja Que es lo que sí Veíamos en la partida anterior En la que Mime Estaba por delante Y aprovechaban muy bien La ventaja Es un equipo Que sabe Cómo estar por delante De una partida Cómo llevar ese snowball Hasta el final Y ganar Y ganar Y ganar Y ir cogiendo ventaja Y en este caso Dexter es actual Y Evil Le está Le está costando más Le está costando más Conseguir teamfights Conseguir objetivos Y de momento De momento La partida Que ha tomado Un respiro Se está tomando un respiro Ahí vemos a Mackler Que quiere ir A la línea de abajo No sabe muy bien Donde ir Y de momento Pues eso Un respiro a la partida 1-0 En Games Para Mime Si consigue la victoria Se enfrentará a Dragonborns En ese bot 5 Para ver si estará En la LCS Pero El equipo de Musi Sports Que no está por la labor Quiere llevarse la victoria Y conseguir Forzar ese tercer partido Ahí van a ampliar Un poquito más La ventaja En oro El equipo de Mime Haciéndose ese dragón Totalmente gratuito Y de momento Forzando Poca a poca situación Dexter Que quiere iniciar Otra vez Sobre el Ibic El ulti También sobre el Ibic Ahí está Que van a conseguirlo Pues no Tira el ulti Defensivo Se tiraba por detrás A la pared Kikis Ahí van a conseguir La quie sobre el Ibic Van a conseguir también El oráculo Kill para Kikis Con el prender Se llevan esta vez Si al Ibic Se llevan a A Zira Le tiran Absolutamente Todo Yo lo que no entiendo Muy bien Es por qué Dexter tira el ulti Mate tan pronto O sea Dexter Segunda El ancla Por cierto Un ancla perfecta Que ha anulado No espera Que flasheen No espera No sé Y además Es que Todo el tiempo Que está en el aire El ancla Si alguien se mete en medio Es desde que aportas A la teamfight Y además Es eso O sea Si tiras el este Cuando tiras flas Pues no obligas a tu equipo A gastarse nada más Bueno el stun Ahí intentaba evitar Kikis el posible Engage Con ese Con ese salto Se lleva a la segunda torre De bot El equipo de Mousy Sports Buena jugada Después de llevarse Esa kill Aprovechando Esa superioridad Pero Pero bueno Tiene que intentar Más de estas ¿No? Si Por ahora Dexter Es actual Y Evil Es que Ha cometido un fallo En tanto que No tenía Timeado el dragón Pero luego Se ha recuperado muy bien Han conseguido esa kill Sobre 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 Libby Que han conseguido El oráculo Muy importante Eso sí 350 minions Cezaru El granjero Y Y Mim con Con dos Bulwars Y además Si que más oro Tiene Cezaru Dos Dos Bulwars Por parte de De Mim Que bueno Eso sí que estoy seguro De que es algo que tienen Contrastado Si Eso será Eso se aposta Seguro Eso se adrede Y con intención Bueno 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 Y ahora Se vienen a por ellos Madre mía ¿Dónde estáis? Ahora Pues estaban Zack y Nautilus Ahí les vemos Se pone agresivo Mokate Flasheando Tirándoles Nare Pero por el otro lado Pillaban también a Muz Está muy solo Mokate En ese dos Pillaba también a Ode Con el ulti Por el otro lado A A Mackler Y a Libby Conseguía escapar Y ahora se van otra vez A por Dexter Ahí llega el Town No ha conseguido impactarlo Cezaru Se va por A por Dexter Dexter que va a pasar la pared Con el flash Ahí está Flashea a Dexter Se escapa de esta sin problema El único que ha muerto Muz Deleteado completamente Por Cezaru Y a Ode Que esta vez Sí que conseguía impactar Un buen ulti Pero sin el equipo detrás No conseguían Esa continuidad Y ahora van a por Barón Cezaru intentando zonear El Town Que llega sobre Fusar Se tiene que tirar el Klins O el Fahin No estoy seguro De cuál ha sido Pero se tira uno de los dos Para intentar evitar ese engage Y el Barón Que va a ser para Mim Buena acción del equipo de Mim Que como vemos Cuando aprovecha Cuando sabe Que tiene una ligera ventana Para aprovechar ventaja La abre de par en par Sí falló para mí también Por parte de Seis Actual y Evil Porque es que En un 5 contra 5 No tienen ninguna posibilidad Major Makers De ganarle Y fuerzan esto Hacerse ese azul Cuando ninguno del equipo Lo necesita Aparte de Muz Me parece Me ha parecido muy arriesgado Y realmente Muz Tiene un 20% de cooldown Más el 3 de las maestrías Más un elixir Pues es algo que realmente No necesita Así es Lo decíamos antes Decíamos que Que el equipo Mousy Sports No estaba sabiendo Aprovechar su ventaja No estaba sabiendo Aprovechar Esa Tampoco ventaja Pero si ligera Ligera superioridad En la partida Porque no tenían Ventaja en oro Pero si tenían Una superioridad Por lo menos En sensaciones Y en teamfight Seguro Pero Pero no No han sabido aprovecharlo Como si lo ha hecho Mim En la partida anterior Sí Y Mim el problema que tiene O sea bueno Mim Tiene un varón Pero Pero mucho cuidado A la teamfight Claro Es que si Dexter Se da cuenta De que le ganan Todos los teamfights Y yo creo que De una distancia Abismal Le ganan las teamfights Porque por un lado Cubone no puede hacer Lo que puede hacer Kikis Y Y esa rata Tampoco puede hacer Lo que puede hacer Varus Así que En ese sentido Meet Your Makers Pues están haciéndolo muy bien Evitando los fights Que no les conviene Y luego Pillando a la gente En los momentos clave Sí Además tampoco estamos viendo Una Lux Excesivamente agresiva Excesivamente La verdad es que no está No está Del todo Afinado No está muy bien No está buscando Un delete No está buscando Un Un No sé No está deleteando a nadie No No consigue un snare Claro Claro Sobre Sobre la rata O sobre el Y tampoco los está intentando Efectivamente Bueno Se ponen agresivos Sobre Dexter Ese Nautilus Que recibe mucho daño Ahora sí que sí Tira el ulti Sobre Mokate Pero es el único Que ha dado Y Mim Que consigue la kill Sobre Dexter Makler Que le destroza Con ese ulti El veneno Y consigue Llevarse la segunda Torre de Bot Se van a por la primera Inhibidor 50 segundos Para Nautilus Que le Que le han pillado En mala posición Y además Decíamos lo de Lux Pues Mux Es el único Que ha dado Es a Mokate Ahora Mokate Muy metido debajo de torre Va a morir Mokate Con el prender Se va a llevar la kill Kikis Ahí está Se lleva la kill Sobre Mokate Kikis que va a morir También Los Mokos Que ahí está Con esa arañita Consigue llevarse los Mokos Pero con el ulti A puntito Está de llevarse la kill Sobre Makler Muz Se van a por Cezaru Cezaru con el exhaust Se viene arriba también Porque llega también Kubon por ahí Ahí se van a por Fussar Fussar que está muy fuerte Le recibe Recibe mucho daño Kubon Decide marcharse Y Mokate Que vuelve a hacer Una de las suyas Porque ya lo hacía En la partida anterior Se viene Se viene demasiado arriba Dando a la torre A rango de Melee Y aprovecha en esa situación El equipo de Dexter Para matarle Siempre Kikis ha estado A puntito A puntito De salvarle Le ha quedado Yo creo que Medio segundo Para recuperar El ultimo Mokos Y frasear Y lo ha hecho Bastante Bastante bien Al final Ha sido un 2x2 Que por supuesto Que a Dexter Y a actual Y le viene de maravilla Porque le ha quitado Dos Nasor Y el Nasor Debe estar a punto De acabar Esa ventana Que tenía Meteor Makers Para hacer jugadas Se ha cerrado Y ahora Queda esperar Al próximo dragón Bueno Perdón Al próximo Nasor Y esperar Que Dexter No se equivoque Porque estoy seguro Que Mim No se va a equivocar Y no van a pillar A nadie solo Pero Pero Dexter Ya nos ha demostrado Que sí Que precisamente Luchando Por este Por este azul Han perdido La mitad De la partida Y ahora Están esperando Sí Esperando A que vaya A hacer el azul Cesaru Pero No han sido No han sido Pacientes del todo De hecho Lo han visto Meterse Ahí está Tira el ulti A OD Se metían Se metían Dos contra cuatro Cesaru que consigue escapar Tiene todavía al Zonia A ver si lo tira No Ha tirado el Zonia Y de hecho Lo ha dado con el ulti Muy bueno ese ulti Va a conseguirla Aquí sobre Cesaru Lo consigue Fusharp Es un 2x0 Esto puede ser La partida Después de que Mima La haya tirado Por la borda Pues después de esa jugada No la tenía Tampoco ganada Pero Pero tirarla así No era No era necesario Se metía en Mokate Se metía a Cesaru También Se dos contra cuatro Y yo decía Yo sé que Minty Unmakers No la va a tirar Pues toma La han tirado No ha conseguido Tirarse el Zonia Rápido No ha estado rápido De reacciones Cesaru Yo creo que Él pensaba que lo esquivaba Pero no lo ha conseguido Han conseguido el kill Sobre él Y esto es un inhibidor Para Dexter Isactual y Evil Vamos a ver si nos ponen El contador del varón Para Porque le debe quedar Tres minutitos Que va a ser una de las partes importantes Ahora Medio se va a estar puseando Todo el rato Así que Cesaru No va a poder irse A pusear cualquier línea Va a tener que estar en medio Va a tener que estar con el equipo Muy probablemente Y Muy buena jugada Por parte de Dexter Isactual y Evil Saber que está El azul ahí Y en vez de robarlo O esperar en la hierba A que venga Cesaru O a que venga alguien Han esperado fuera Han esperado en un sitio Que nadie se espera Cesaru ha tirado probablemente El beso a la hierba Ha visto que no hay nadie Ha entrado Y luego Creía que estaba solo Nuestro amigo Dexter Y se han metido en un 2 contra 4 Que han salido Que bueno Que les ha salido horrible Para mí ha sido una muy mala decisión No sé por qué Se han metido en ese 2 contra 4 Quizás esperaban una reacción más rápida Del resto del equipo de MIM Pero no sé Estaban muy lejos Efectivamente Bueno Cesaru que con ese teleport Se va a pusear esa línea de top Pues simplemente Esa línea y decide Va a quedar El Nashor Como decía Ocho A falta de un minuto Ahora Simplemente Pues Esto va a ser crucial Va a ser la partida Va a ser crucial Si MIM consigue Consigue la teamfight Va a conseguir darle la vuelta Si consigue también el varón Pero Está muy por delante Dexter Y si Si lo aprovecha Y hace una buena teamfight Como las que ha hecho Lo normal Es que la gane Si Ahora mismo Dexter Tiene mejor teamfights Tienen que aprovecharlo Por un lado Tienen a Kikis Que va a saltarle A la de carry A Makler Y A un 8 Le va a quitar Por lo menos Por lo menos Por lo menos Un 80% A pesar de Estar toda la partida Por detrás Tiene la build Acabada Y con ese ángel De la guarda Se ponía agresivo Kibon con el stun Sobre Muv Muv Ahora ya Si que está Algo más suelto Se le ve algo más suelto Intentando Algún tipo de snare Sobre alguno de los De los componentes Del equipo En mi Ahí está Un snare muy bueno Pero Simplemente pilla Kibon Y a Mokate Dos de los Tanques del equipo Y Y ahí Limpiando la zona Se van a encontrar De frente Con Dexter Dexter Que Tampoco está Como para recibir Todo el daño Del equipo De Mim Ya lo vimos En la En la teamfade De bot En la que le pillaban De mala posición En la torre Y ahora Dominando la posición A punto de pillar Al Ibi Que se le llega a pillar Igual Le costaba un disgusto Con ese bastón Del vacío Ahora mismo Esa lux De letea A cualquiera Dexter lo único Que tiene que hacer Es esperar Vemos como las dos líneas Están puseando En todo pivot Y este es el momento De buscar Y pillar a alguien O de forzar Un naso Vemos como De hecho es lo que van a hacer Vemos como Ari Se acercaba a Godlane Y luego Tiene que venir Porque si no Se van a hacer Un naso gratuito Ahora deberían Echarse para atrás Ahí está el engage Se van a por Mokate El ancla que llegaba Mokate Que se mete en la hierba Y se mete dentro Pero no recibe apenas daño Ese maokai Ahora sí que sí Y se mete Demasiado tarde Pero bueno Se mete a por Dexter El ulti de AOD Que solo pilla a Kubo Perdón Se mete para dentro Kikis con el ulti Pero esta vez no consigue La kill sobre Makler Makler que está entero Está pegando desde lejos Doble kill para Fusar Que también está pegando A su antojo Y ahí le vemos Se tiraba el flash Ahí está Kikis Que todavía está vivo Y por muy poquito Se tira el flash de Zaru Con nada de vida Consigue la kill Moves Ahí se van con el stool Sobre Moves Madre mía Que daño de Makler Otra kill más Doble kill Puede llevarse la triple Ahí está Se va a llevar la triple kill La rata Quien la mata Ace para el equipo de Mim Que consigue la teamfight Se lleva esta teamfight De locos completamente Y que tenía en principio Ventaja Dexter Pero esa rata es Ahora mismo Una pesadilla Como decíamos Late game Pues al estilo de Tristana O más Sí Yo creo que han tenido Una buena elección Cambiando Iban a coger a Kaelin Al final La coge a Twitch Y es como su comodín Hemos cogido un equipo Para no perder O sea Para no ir a Perdón Para ganar el early game Pero si no nos sale Tenemos la baza de Twitch Y por ahora Les ha salido muy bien Nadie defiende a Twitch Pero por ahora Nadie No lo necesita Sí No Le ha saltado Makler Ha saltado con el ulti Estaba Estaba el resto del equipo Pegando a Makler Y como decía Twitch pegando Completamente libre Lo mismo hacía también Fusarp Pero no con la misma efectividad Conseguía salvarse Con apenas 50 de vida Después de esa pasiva Kikis Luego también Cezaru conseguía salvarse Y flashear a través de la pared Pero no No era suficiente Porque mataba a Muv Pero Lux yo creo que Si hubiese conseguido Tirar el Zonya Que no lo ha tirado Habrían ganado el fight Si no ganarlo Por lo menos Escapar de Makler Que Que está muy fuerte Y el ulti de Aode Que ha sido otra vez Malo Sí Ha sido malo Solo ha pillado a Q1 No era tampoco El objetivo en ese momento Así que no le estaban pegando Y ahora Muchísimo tiempo Le están dejando a Mim Para hacerse ese varón Pegando muchísimo Makler Y haciendo mucho daño Y está El ulti Sobre Cezaru Cezaru que se tira El Zonya Muy bueno Se va a tener que tirar El ulti después de eso Pero es deleteado Ahí está Empillado Cezaru Esa es la oportunidad Dexter Esta es la que buscaba Ahí está Makler pegando desde lejos Y sigue pegando Y sigue pegando Madre mía Que delete Todo el ulti de Makler Que se lo han comido Tanto Fushar Como Muv Y consigue las kills Decía que era la oportunidad De Dexter Pues ha sido la oportunidad Para Makler Para hacerse una doble kill No se la ha llevado él Pero sí que se han llevado Esas dos kills Y a punto ha estado De matar también a Kikis La rata ¿Quién la mata? Pues la que mata es ella Y madre De qué manera Se van a llevar también varón Y esto Cada vez pinta peor Para Dexter Sí Se han gastado Absolutamente Todo En Cezaru Y les ha costado Claro El ulti mate De Dexter Que ni siquiera Le ha levantado Porque ha sido Un Zonya perfecto Luego le han hecho Un delete muy bueno Porque Kikis Ha hecho una buena intervención Con su salto Y le ha Le ha detenido a tiempo Antes de que saltase Sí Y le han deleteado muy rápido Pero de todas maneras Se han gastado demasiado Dexter se tiene que gastar El ulti mate En Makler De hecho Kikis Le ha cortado El primer salto El primer salto Que tenía Cezaru Se lo ha cortado Justo con el Con el suyo Con el knockup Y muy inteligente ha estado Pero después La teamfight Ha ido De mal en peor Lo gastaban todos Para matar a Cezaru Y después Makler Pues Hacía de las suyas En esa teamfight Ahí están guardiando el azul Le están viendo Se mete Kibon Que se pone agresivo Se va por Dexter Con el velo También Kibon Que ahora mismo Es bastante Tanque Tiene muchísima resistencia Mágica Porque el daño Prácticamente De todo el equipo De Dexter Es mágico Así que Kibon Ahora mismo Es un tanque Difícil de bajar Con el velo Y el rostro espiritual Es araña Es araña A ver quién la mata Si decimos de la raza Pero a la araña También va a ser complicado Sí, además lo está haciendo Muy bien Porque lo que está haciendo Kibon Como Kibon No puede ir A por el ad carry Del equipo contrario Está haciendo el trabajo El support Ayudar al ad carry Y desde que tiene el relay Lo puede hacer muy bien Un araña Que haga un slow en área A todos los que se le acerquen El stun La Q Y luego en el momento En el que se le ponga a tiro Alguien que esté bajo Tiene ataques ejecutores Muy buenos Se pone en forma araña Y un buen combo Se es capaz de llevarse a cualquiera Bueno y ahí con oráculo También la rata Los dos con oráculo Tanto Livik como Makhler Se van a hacer el azul Nautilus Que no sé qué se está haciendo Porque no sé por qué Se ha hecho ese pisaje Pero Falta A mí el randuin El randuin me falta Pero desde hace rato Como decías tú Para antes de ayer Ese randuin Que no lo tiene de momento Cezaru Que también tiene el ángel de la guarda Y acaba también su build Muy por delante Por lo menos un objeto Por delante de Muz Así que Eso también va a ser crucial Ese ángel de la guarda También el que tiene Makhler Para la partida Ahí pillaba con el beso A Dexter Pero no recibe apenas daño Ahora Y ahora A paciencia Y a intentar llevarse Esa primera torre de inhibidor Para ellos Para Mim Pero complicado Por el equipo que tiene Dexter De Puseo Que tiene una capacidad De Puseo Buena Con Lux Y con Varus Sí Pero ahora mismo Las claves del equipo Twitch y Varus Si pillan a cualquiera De los dos Bien Porque Ahora mismo Para pillar A cualquiera De los dos Tienen que pasar Muchas cosas Porque los dos Tienen limpiar Uno tiene el guardián del ángel Y el otro tiene Bueno Ahí pilla con el snare Bueno Tanto a Cubon Como a Cezaru Muz Pero no se anima A tirar el ulti Sabe que tiene el Zonia Disponible Cezaru Y Y no se animaba Y Debería animarse Sí Porque tiene un CD Muy reducido Puede tirarlo Y forzar a que tire el Zonia Por lo menos Y en las siguientes Y que le pillarás Ahí Vemos al equipo De Mim Que se metía para adentro Mokate Que le estruñaba bajo torre Pero no recibe Apenas daño Ese Maokai Que es muy tanque Como ya es Ese Nautilus También Estamos en el legging De esta partida Segunda partida Del bot 3 El primer bot 3 Del día Mim Contra Dexter Isacto Y Evil Y la primera victoria Se va a Mim Bueno Y Mokate Otra vez La que hace Mokate Otra vez La de La de siempre La que lleva haciendo Todo el bot 3 Madre mía Mokate Donde vas Donde vas a pegar A la torre Siendo Maokai Pues otra vez Ya lo hacía con Nautilus En la partida anterior Lo ha hecho en esta partida Con Maokai Anteriormente Y lo hacía otra vez Ahora Mokate Que se vuelve loco Se mete bajo torre Y Y priva a su equipo Y priva a su equipo De un posible De llevarse Ese posible inhibidor Y además Le da la oportunidad Dexter De llevarse El 4 contra 5 Con todos los ultimates Con todos los hechizos Este es el momento Que necesita Dexter Para llevarse Tiene que llevarse El inhibidor Como sea Como sea Y Dexter No jugar tan agresivo Porque está recibiendo Aquí daño gratuito Que es innecesario Y Fuzar Que se acaba de acabar El objeto del Fahin Yo creo que Igual no se había percatado Del objeto No se acordaba Porque Sinceramente Creo que tenía oro Desde hace tiempo Creo que tenía oro Desde hace tiempo Para comprárselo Igual se lo ha olvidado Es carito Entre el espadón Y luego la mejora Es caro Pero bueno Ya se lo ha acabado Y no se yo Ahora mismo Quien tiene esta partida Más de cara El inhibidor Desde luego Que le da La ventaja Dexter Y en teamfights Ahora mismo Están 50 Y Kikis Que también tiene Ese ángel De la guarda La partida Más igualada No puede estar Y sobre todo Gracias a Mokate Me imagino Que sus compañeros Ya se le habrán dado La enhorabuena La enhorabuena Y las gracias Efectivamente Y ahí vemos a Mim Yendo a por esa Torre de medio Pero sin varón Esta vez Y con más miedo Que vergüenza Ya me imagino Porque después De la que la lía Mokate Ya no No las tienen Todas consiguen Además un minuto Y medio Para varón Ha sido perfecta Perfecta la jugada Para Dexter Llevarse la kill Llevarse inhibidor Y además A minuto y medio De varón Para meter presión En el bow ¿Dónde está el randuin? Porque no se lo está haciendo No se lo está haciendo Nautilus Y me empieza a preocupar Porque tiene el Solari Que realmente no es necesario Porque ya tienen uno Recordad que Doble Solari No acumula escudo No solo no acumula escudo Sino que tiene un debufo En el que Si te tiras el escudo Durante los próximos 8 segundos O sea El primer escudo Te lo tiras Y el segundo escudo Te lo vuelves a tirar El segundo escudo Tiene la mitad de fuerza Así que No es bueno Estackearlos Y no lo veo tan útil En Nautilus Sobre todo porque Nautilus Debería estar entrando Ahí a saco A por Kiki Todo el rato Y bueno No llega el ancla Iba sobre Mocate Y quizá no era El mejor objetivo Si hubiese impactado Ese ancla Yo no sé Yo no sé Donde estaría ahora El equipo de Dexter Menos mal que no lo ha dado Porque creo que no era Nada nada beneficioso Para ellos Y a 30 segundos Del varón La partida Que se puede decidir En el próximo varón 60 minutos Vamos a llegar A la hora de partida Entre los dos equipos Entre Mim y Dexter Y la tenía por delante Al principio Dexter Luego Mim Luego Dexter Ahora la tiene Dexter en su mano Pero Ya no se sabe El que se está yendo a Randuin Es la amiga Zira Si Zira está yendo a por ese Randuin Que no tiene nadie De su equipo Excepción de Maokai Maokai Que me imagino Que pretenderá Meterse entre todos Meterle ese Randuin a Varus Y por otro lado Libic lo tendrá más Por el sentido de De Peel Del que hablábamos Y Zira Zira es un tanque Potente Bastante potente Es un tanque Vamos Que no se corta Ahí está la planta Para tener un poquito de visión El baile El baile de Wars Que va a llegar Porque el varón Ya está Ya está activo Y la partida Que se va a decir Los carries Porque ya no Ya no quieren nada más Bueno ¡Moder! Claro que se vuelve loco Se va por moves Le tira el left fire rush Le tira todo el combo No es suficiente Se volvía Pero totalmente loco Cezaru Le queda una carga Esto lo aprovecha El equipo de Dexter Para ponerse agresivo Ahí está El ulti sobre Libic Libic que escapa Escapa muy bien El ulti ha dado de esta vez Sí que ha sido bueno Pero recibe muchísimo daño Dexter También lo recibía En este caso Mokate Kikis que se metía para adentro Es exhaust sobre Makler Pero el exhaust que va a acabar Y Makler que pega A su antojo También lo hace Con esa doble kill Fussar Que se lleva otro Makler va a morir Esto va a ser partida Va a ser partida Para Dexter Una hora de juego Y se lleva la triple kill Vaya crítico Que acaba de meter Fussar Triple kill para él 4 por 0 Y partida para Dexter 1-1 Que iguala la eliminatoria Y le pone contra las cuerdas A Mime En esa tercera y definitiva Para jugar A optar por llevarse Por entrar en esa LCS Victoria para Dexter En una partida Increíble Partida Igualadísima Partida de tú a tú Con distintos throws Y con distintas desventajas De los demás equipos De los dos equipos Perdón Que al final se salda Con victoria para Dexter Dexter es actual Que va a vender Muy cara la clasificatoria Muy cara Igual a 1-1 Y una eliminatoria trepidante Tienen que estar Bastante Bastante Descontentos Porque la tenían La tenían en su mano Sinceramente Yo creo que la tenían En su mano Mime Después del error de Dexter Bueno ha sido Dexter la tenía Se ha ido intercambiando Dexter la tenía Luego la tenía Mime Luego la tenía Dexter Luego con el varón La ha perdido Dexter totalmente Y Mokata ha dicho Vamos a darle otra vueltecita Más a la partida A ver que tal A ver que pasa Le ha dado la vueltecita más Y la vueltecita de tuerca La ha salido completamente Pues al revés Y se ha llevado Vamos a quitar el volumen Porque estamos escuchando Ahí está Y ha salido muy mal La jugada Mackler Que como digo Lo ha hecho ya Tres veces Tres veces Es que ha habido varias cosas De nuevo Cezaru Es que el equipo de Mime Sabía que tenía un leque Peor Y yo creo que se ha vuelto loco Simplemente porque Querían esa jugada Querían Pillar a Lux Y matarla Porque Lux estaba siendo Más útil que Cezaru En late game Pues los escudos Que estaba metiendo Eran muy brutos Y sabían que Aode Lo había estado haciendo mal Hasta ahora Aode en este último fight Lo ha hecho muy bien Ha sido un ulti perfecto Ha esperado Ha dado un ulti muy bueno Y luego Como sabía Como sabía que su equipo Estaba ganando el fight Y que el único problema Que podía haber Era que Mackler pegase seguro Pues ha dicho Pues me encargo yo De Mackler Sin problemas Se ha metido dentro Le ha metido el exhaust Le ha metido Los debuffos De reducción de daño Exacto Y se ha acabado Yo creo que Million Makers Ha tenido las de perder Desde el principio Dexter ha estado perdiendo Dexter ha intentado A tirar la partida varias veces Y en el momento En el que Meet Your Makers Por fin Tenía su oportunidad Le ha echado perder Mokate En ese En ese inhibidor En esa torre de inhibidor Es una partida Muy buena Por parte de ambos Por parte De Meet Your Makers Sacar las ventajas Cuando habían perdido Ya la La ventaja En el early game Seguir sacando Seguir pillando gente Y luego Por otro lado Dexter Después de Liarla varias veces Hacer lo mismo Pillar en este caso A Cezaru Y a Mokate Que es donde Les han pillado En su azul Y Y luego Pues bueno Los teamfights 50-50 Realmente Por errores Por errores Por un lado Los que ganaba AOD Los que ganaba Dexter Exacto Liébil Eran Por fuerza bruta Porque tenían mejor teamfight Este creo Es el fight En el que ganaba En el que ganaba Mim Que se quedaba simplemente La rata Viva Ahí vemos a Mokler Totalmente invisible Se pone a pegar a Dest Que está solo Y todo el focus Que va a parar a Nautilus AOD Que tira un ultimate Vergonzoso Si el ulti El ulti AOD Es malísimo Malísimo Y luego el ulti También de Fusharp Es más defensivo Pero tampoco es tan malo Está bien Da un par de ellos Luego al final Cezaru se une también A la fiesta del ulti De Varus Y ahí vemos a Mokler Pegando totalmente solo Y como sobrevivía Con nada de vida En este caso Mira nadie Nadie pegaba ese último moco Que estaba ahí En la hierba La W de Cezaru Que tampoco daba Ni al moco De 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 Kikis Y conseguía salvarse Con nada de vida Lo mismo hacía También Cezaru Pero el ulti Atatak de Mooks Que le mataba Y ahora se llevaba Esa triple kill Mokler Que era una auténtica bestia Y Y se llevaban Esta teamfight Y luego la siguiente Y luego el siguiente Baron también Se lo llevaban Por error de Dexter Después llegaba El throw de Mokate En ese fight Ha habido muchos detalles O sea Dexter Que se quedaba Con 200 de vida Flaseaba dentro De la hierba Para que no le viesen Y le daba tiempo Antes de morir A tirar un ultimate Que ha dado 4 Y que sin ese ultimate Era un No voy a decir un ace Pero era un fight Prácticamente limpio Para Meteor Makers Así un montón de cositas El detalle a OD Que solo le da A Cubone Si le llega a dar 2 más El fight era para Dexter Exacto a nivel De calle Y así Un montón de detalles Que han definido Esta partida al final Por errores Estaba muy igualado Por errores Y acertos Del otro equipo también Pero vamos Que partida Vaya partida De toma y daca Un equipo primero Llevándose la ventaja Luego el otro Y así sucesivamente Hasta que finalmente Se lleva la partida Dexter Trepidante Una partida trepidante Y se lleva el empate Se adjudica esa segunda partida En principio Y a la espera De esa tercera y definitiva partida Que no esperábamos Esperábamos un 2-0 rápido Por parte de Meteor Makers Y Nanay Ahí lo vemos Volvemos en 3 minutitos Con la tercera partida La definitiva Meteor Makers Contra Dexter Y es Actuali Dexter Y es Actuali Evil Partidaza Partidaza Bueno si queréis recordad Arroba Radio Legends Arroba SL Spain Comentadnos lo que creéis ¿Quién creéis que va a ganar El siguiente Mejor de 3 Wizards contra Alternate El equipo español De Win de los Magos Wizards Contra Aranea Aranea El equipo de Aranea Y después en el Lord 3000 de Elo Irnos tuiteando Darnos Pues eso Vuestro feedback Que os está apareciendo El stream Y nosotros volvemos En eso En 3 minutitos Con la tercera y definitiva Partida del primer Mejor de 3 De la criba De los aspirantes Hasta ahora Subtitulado por Jnkoil